Muchas gracias, Camilo. Abrazota a toda la familia de Robot de Puerto Rico. Bueno, y este programa está tan y tan brutal que para donde quiera que tú miras, hay un ¡pam! Y cuando me refiero a ¡pam! Me refiero a ¡pam! ¡Pam! Mira para allá. ¡Pam! 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 Mujeres hermosas, bellas, boricuas. ¿Qué está pasando? Giria Tapia. Damas y caballeros, esta hermosa dama estuvo representándonos en los preolímpicos en Argentina donde me dijiste, dame esa medalla para acá. Ya tú una de bronce. Vas a estar también pronto en Bolivia. Pero háblame tú, háblame tú porque yo estoy... Leí la infuna hace poco y yo, ¿qué? ¡La mostra! ¿Estás bien? Muy bien, gracias. Ya el domingo voy a estar en Bolivia. Voy a estar allí fogueándome. Después en España también vamos a estar fogueando. En España también. Para estar preparándonos para el mundial que es preolímpico también. Pero pues en Bolivia y en España. O sea, suelta Sayu. ¡Bum! Quiero ver... ¡Bum, bum! Ya quisiera yo estar allá. ¡Papá, esa pelagia! ¡Métela, Kiria! Así que si necesitas a alguien que cante el himno nacional, pues yo me atrevo. Oye, si Chevy lo hizo una vez, que lo haga yo mejor, ¿eh? Pues ya tengo, ya tengo. Ya tengo con quien entonces empezar. Claro, pero... Pero déjala, mucha felicidad, mucho éxito. Está representando a la Fundación Ser de Puerto Rico para la Robot. Eso es. De Puerto Rico. Damas y caballeros, también tenemos presente a Ana Delia Iturrondo, bikini athlete y fitness model, que también, oye, estuviste recientemente en la portada de Muscle & Fitness, Herz en Finlandia y Estonia. Así es. ¡Ándale! O sea, este mundo del fitness, Danilo y yo estamos entrando ahora, ¿verdad? Sí, sí. Imbrutante. No me sonó muy convincente. Portada 2025, ¿no? Danilo y el productor, ambos quieren hacer un calendario para el 2017. Yo les estoy apoyando. Yo les puedo dar unos tips. Definitivo. Incluso, yo me atrevo a tirarme un septiembre. El mes de mi cumpleaños, septiembre. Lo hago, seguro que sí. Apúntalo. Bueno, ¿cómo te sientes? O sea, ¿desde cuándo llevas haciendo esto, esta disciplina de fitness? Pues mira, llevo ya aproximadamente como cinco años en lo que es el deporte del fitness. Siempre he sido atleta, he hecho varias disciplinas. Pero pues encontré pasión ahora en lo que es el fisiculturismo y pues lo estoy desarrollando ahora. Ahora ya acabo de lanzar por primera vez mi reto de 30 días, que lo pueden encontrar en mi website, anadelia.com y lo vamos a traducir prontito también para el mercado latino, para mis chicas, para que se pongan bien en Che, ahora para el summer. Oye, mira, ahí tú estás al lado. Mira ese traje de baño que tú quieres y mira, ¿sabes qué? Lo puedo hacer. Dos o tres libritas. Mira, Danilo, ¿cuántos rebajó en una semana? Una como sí, ya lleva un montón. Así que, y lo bueno es que te mantienes al día, saludable, healthy, o sea, vale la redundancia. Y te ves bien. Pues claro, sí, no es solamente verse bien, es también estar saludable y poder jugar con tus nietos cuando llegues a esa edad. Mis nietos. Así que muchas felicidades, muchísimo éxito. Gracias, gracias. Y aquí una gran compañera, mira que... ¡Huracá! Damas y caballeros, Jacqueline Fontanes. Ah, pero antes que nada, Anadelia está representando a... ¿Cuál es la fundación? Rabitos contentos. ¿Verdad? ¡Qué linda! Continúo con Jacqueline Fontanes. Oye. Oye, dímelo. ¡Tu cumpleaños hoy! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Bueno, bueno, bueno. ¡Felicidades! 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 ¿Puedes cantar? ¿Puedes cantar? ¡Puedes cantar! Chicas, las intrucciones son bien, 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 bien fácil. Si se sabe la canción, presionan el botón que tiene enfrente de usted. ¿Ok? Pero tienen que dejarlo abajo, porque si lo levantan le pueden robar el turno. Lo dejan abajo, nos asomamos y decimos... ¿Está bien? Bueno, pues yo creo que estamos listos ¿verdad? ¿Que sí? estas chicas, atletas y modelos y locutoras, vamos a ver si también cantan. Y nos vamos en 3, 2, 1 A cantar Dice un clásico ¡Yay! ¡Ya querrís! Voy a bailar A caballito de palo A caballito de palo ¡Hey! A caballito de palo Yo lo voy a bailar porque no sé Venga además A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo ¿Cómo? A caballito de palo ¡Yes! ¡Den un punto! Madre a que me dio palo Palo que dio palito Mira cómo me he quedado Montado en el caballito ¿Cómo? Y te llevas el punto, Jacky ¡Ay, muchachos! Yo estoy estirando el chisme, muchachos Oye, es la primera que cante dos canciones, ¿ok? Así que vamos a una pausa Y vamos a ver luego de la pausa Si Jacqueline se lleva el invicto O si podemos cantar a las chicas ¿Se va a ver nadie? ¡Gana con ganas por guapa! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Quién se va a llevar a la robot de Puerto Rico Para la fundación? ¿Será Jacqueline Fontanes? ¿Será Kyria? ¿O será Ana de Delia? ¡No sé! Yo solo sé que Jacqueline va ganando Tienes un punto El próximo punto que hagas Te lleva la robot Vamos a ver próxima canción Alex DJ Y tres, dos, uno Oh ¡Gana con ganas por guapa! Tú nagas por guapa Cumpleaños Cumpleaños Y es aquí Cumpleaños Féliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas 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 Los cachitentas, los cachitentas. Ahí está. Pues tienes un punto, porque esa canción es válida. Los cachitentas. Uno se queda como que, ¿eso es para cantar o eso es que van a hacer una broma a alguien? Le van a presionar el botón por si acaso. Bueno, pues, uno, uno. Estamos esperando a ver si... ¿Tapia? Vamos a ver, próxima canción en tres, dos, uno, vamos. Jacqueline Fontanes. ¿Tú te la sabías? No tengo un celular. Es una conversación en la que poco llevo más y más. No tengo un jefe privado que compré con la Black Card. Pero tengo una guagua vieja donde se le va a pasear. No tengo un jefe Versace, ni musculatura para expresar. ¡Ah! 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 ¡Priva! ¡Ah! ¿Pero cómo que no te la sabes? ¿Cómo dice? ¡Ajá! Sí, ahora es, ahora es. Ahora viene, este es el momento. Ricky tiene rosa la vida, los millones. Y aventura a los millones, pero... Yo tengo como... ¿Cómo dice? I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. Yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. U-A U-A Bueno, a ti mira que te voy a dar el punto Y te voy a dar el punto a ti también O sea, que ganaste Bueno, se la llevó Jacqueline Fontanes Así que puedes llevarte la robot Ahí, modela la robot porque es completamente Bueno, de tu parte para la fundación Bueno, y chicas, gracias por venir De verdad que sí, muchísimo éxito Y ahora sí, continuamos Con estos dos seres Es más tres porque Danilo Bueno, Danilo, Morsi y Cuajo